Música ¿Cómo están? Buenas tardes, hoy estamos otra vez aquí en una sesión más de Griles Bros y hoy estamos aquí preparando algo de comida típica del noreste de la república mexicana un lechoncito al ataúd lo más especial del día de hoy es que como estamos a punto de sacar nuestra serie de rufs y nuestros sazonadores vamos a usar hoy un ruf llamado gengitalica a base de especias, jengibre y algunas otras cosas más que diseñó mi compadre Toño que por aquí anda picando tocino ¡Saludos compadre! y bueno, vamos a aplicarlo y rubiarlo bastante bien de manera agresiva como siempre tratando de llenar de sabor nuestro marranito hasta parece que lo hicimos del color del puerquito ¡Qué bárbaro! le faltaba color porque está medio muerto una vez que ya rubiamos bastante bien nuestro marranito ya con nuestra lumbre preparada desde hace media hora con el horno bastante caliente vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo de nuevo el muerto primero para que aseguremos la cocción y después solamente doramos un poquito la parte del huevo esto mis amigos es un ataúd muy conocido en la zona noreste de la república el horno está dentro, el huevo está arriba es una especie de horno queda bastante rico, bastante jugoso, una especie de barbacoa ahora sí, mi gente, después de una hora exacta vamos a abrir nuestro lechón y vamos a ver nada más el color que tomó compadre con ese bronceado de nuestro rumbre ¡Qué bárbaro! y huele pero espectacular ahora lo que vamos a hacer es, vamos a moltearlo aquí así está compadre le está haciendo esta bomba vean nomás y ahora sí, como les decía hace rato lo pusimos del lado del hueso para garantizar un poquito más la cocción del lado de la carne sin que se queme y ahorita vamos a terminar de dorar la parte de arriba para hacer un crust así crocante de ese cuerito de puerco tan rico y después de una hora y media más de hace rato que lo volteamos mi gente ahora sí vamos a proceder con el mero nada más me está dando hasta dolor cortarlo la verdad esto está dale a la Peppa Pig es bronceado vamos a verificar este a Peppa Pig si es que matamos a Peppa Pig está perfectamente bien cocido perfectamente bien doradito el cuerito que es lo que buscábamos que crocara que se hiciera una costrita bastante rica completa de sabor y de ricura vamos a agregar un poco más de nuestro rubo aquí solamente para cerrar y listo ahora sí por favor grillers bros háganme el bendito honor y vamos a probar eso no se olviden de seguirnos en las redes sociales regalarnos un like grillacross facebook pinterest instagram youtube ayúdenos a seguir creciendo con esto si no se olviden de comprar próximamente su kit de rubes que ya estará a la venta quienes somos grillacross si quieres el día de hoy solo porque no estás tú